¡Ay, sí, es él! ¡Elón! Yankee Barber Show, la barbería más cicala de todo Alaska Donde te damos los cortes más cicalaos y los descuentos más bajos Ya lo sabes, ven ahora mismo a Yankee Barber Show En la 3501 Mountain View Drive, al lado del Garoas Andores, Alaska, con su estilista, el más loco de todo Argenis, el gago, Yankee Barber Show, Yankee Barber Show La barbería más completa de todo Alaska Visítanos y te convencerá 3501 Alaska Mountain View Drive, Andores ¡El loco, loco, la locura!